Una noche tibia Tu cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Y vayan haciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul del bacaraí Todo te recuerda, mi amor Te espera, cuñata ahí Y con el embrujo de tus canciones Y con el embrujo de tus canciones Y vayan haciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio Y en la noche hermosa de plenilunio Y en la noche hermosa de plenilunio Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul del bacaraí Todo te recuerda, mi amor Mi amor te espera Cuñata ahí Y en la noche hermosa de plenil!」 Indigo y le evangelismo En la noche hermosa de plenilunio Y en el Brain, cuarence y en el личo Mostly Informe